Buenas noches Ecuador, bienvenidos a Pato Marte de la Noche, el día de hoy tenemos a la mujer más sensual, las curvas más impresionantes del Ecuador, 200 libras de pura sensualidad, la Mofle. Huele a chancho, son la mugre en el show, que te hará saltar, que te hará gozar, que te va a cantar, se te parará, el corazón, que papelón, no seas buen son. Y si me ves bailar, tú babearás, no hablarás, tú gaguearás, y si me ves bailar, tú me tienes que mirar, oh no me tienes que mirar. Es que se cota, ¿sí me entiendes? Dios mío, hay que enseñar a hacer televisión. ¡Buenas noches! Hoy, pa' tomarte la noche me la tomé yo, es que tenía... Oye, tenía sed, tenía sed, tenía sed de ustedes, por eso me tomé toda la noche. Y también, porque ¿saben qué? ¿Ustedes saben que las mujeres somos las preferidas del Señor? ¿Lo sabían o no lo sabían? Si tú escuchas, no es la naturaleza. ¿Ten que escuchar naturaleza? No, es la madre naturaleza. ¿Sí o qué? No es la mamalucha, si nomás. ¿Sí o no? No es lucha, lucha, ¿cómo estás? No, es mamalucha. Cuando tu papá te pegaba, no te pegaba, si nomás, te sacaba la madre. En este mes de la madre, que ya estamos cerquita, yo le quiero decir a toda la gente de Salinas, que no se puede perder el show de almoflado, ¡es escándalo! Porque voy a estar este 19, 19 en el coliseo. ¿En el coliseo? ¿Cuál es el coliseo? No, qué rumineo estúpido que es. Jaime Roldo Aguilera, solamente tengo que pensar dos minutos más y ahí se me vienen las palabras a la mente. Jaime Roldo Aguilera, este sábado no se lo pueden perder, porque en Salinas, a toda la península voy para allá. En hilo. La gente me va, lo único que les recomiendo a las señoras, a las mujeres, es que si tu marido me quiere ir a ver a mí, por favor, te lo suplico, no le des comida, que tenga marico, nada afrodisiaco, porque me va a ver a mí, se va a ver loco. Yo no respondo, no respondo. Y aquí en Patomate de la noche, me la tomé yo. Así que buenas noches. Mofle, señores y señores, a Mofle esta noche. Hola, baby, ¿cómo estás? Algo podemos hacerle. Yo quiero sugerir algo, no sé cómo, pero... Parajémosle al panzón. Hagamos algo, yo creo que esa relación ya llegó a su final. No puedo. Ya se les ve a ustedes, en los minutos últimos de la pasión, ya no existe, ya no existe. Ya no existe esa misma mirada que existía al principio, ya no hay esas caricias. No voy a permitir, no voy a permitir. Ya no hay esa... No voy a permitir. Que tú me digas eso. No voy a permitir. Ya no hay, ya no hay. No hay. Ya no hay, ya no hay. Yo creo que... Acá sí hay, porque esas miradas con mi pasión, aunque sea, mira, aunque esté gordo, pasión, apetoso. Apetoso. Aunque la tenga... ¿Qué? No he dicho nada. Que aunque de repente a veces me... Eso iba a decir, a veces me descariño. Ya no puedo hacer nada. Igual ya me lo mandaron así. Cada cuánto, cada cuánto. Cada cuánto. Yo quiero o cada cuánto hoy puede. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Señores, señores, bienvenida a La Mofle. Vamos a subir. O cuáles, en este momentito, hemos arrancado ya el programa. Tenemos vida, tenemos celebración, tenemos fiesta esta noche. Tenemos fiesta. Con esta mujer maravillosa, ecuatoriana de nacimiento, universal de corazón. Mujer querida por su marido, señora de su casa, de carácter recio e inflexible. No tenemos claro si alguna vez se ha quitado los rulos o si nació con ellos. Es una mujer capaz de sentirse feliz con su matrimonio y su marido no es el mismo demonio. Hoy con nosotros reirás hasta que te salgan arrugas. Recibamos con un fuerte aplauso a La Mofle. Este programa... Oye, yo me siento como en esos programas americanos. No es cierto. Me siento como que estuviéramos en esos programas americanos. Podemos hacer algo lanzado al final del programa. Digo yo, algo así como hacen los programas americanos. Porque la invitada, que generalmente es una actriz de renombre, La Mofle tiene ya un renombre, nombre, renombre y apellido. Por supuesto, renombre y apellido. Exactamente. Me robaste la mente. Tú vayas. Yo, por favor. Eres peligroso. O sea, no. Me asusto, oye. Solo de no voy a permitir que tú me... No voy a permitir que tú me tengas a los perros. Yo soy tu fan, yo soy tu fan. Mujer sexy. ¿Cómo un hombre puede evitar lanzar una flor a otra flor? De ninguna manera. Me gustó eso. Me gustó. No se puede. No se puede. Así que con el permiso del panzón... Sí, hoy día tiene permiso. Esta noche vamos a tener que lanzarle todo el ramo. Todo el ramo. Sí, eres guapa. De verdad. Sí. Oye, pero no hay nada de comer aquí. No. Que eres estúpido. Pero ya viniste comiendo, pues ya. Esa comida no... No, yo ya vine comiendo. Ahora quiero cenar. Bueno, no podemos... No, ya a esta hora no se come. Ya se debió haber cenado a eso de la noche. No, porque si tú duermes antes de las dos horas de haber comido antes, tú tienes que volver a comer. ¿Dos horas? Claro. ¿A qué hora vas a dormir? Yo como cada dos horas. ¿A qué hora vas a dormir? ¿A qué hora vas a dormir? No sé. Como bebé recién nacido. Como una neonata. ¿Qué neonata? Neonata recién nacida. Dila. Así nací yo. ¿Preciosa? Cuando nací yo, fui la muñeca más bella de todo el hospital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los primeros momentos? Porque sabemos que tu figura fue elegida para diferentes portadas. Pero no ahora, sino antes. Antes de que te cases con el panzón. Toda la vida. Era una cosa impresionante. Todo el mundo me quería. Hasta de las revistas internacionales me llamaba. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Nacho Nangriyo. ¿Cuál es la risa? No, de la alegría. Alegría, pura alegría. Porque yo era especial. Me dijeron, me quieren ver mi especie. Porque era especial. Eso no es especial. Fíjese. Ah, ya empezamos a comer. Oye, para tomar precisamente, o sea, no es comida, pero es una bebida. Es un alimento espectacular. Para tomarte la noche, vamos a tomarnos una copa repleta de suerte. Repleta de uno de mis lácteos favoritos. Sabías tú que el yogur es nutritivo y te da mucha energía. Tres lácteos al día, fuerza, vitalidad y energía. Eso es lo que le digo al pasón todo, tres veces al día, porque el lácteo yo no necesito. Podemos. Uy, qué rico. Ahí hay sustitas. No hay cucharita. Ah, aquí está. Mi reina. Mi reina. Cucharita. Ay, a mí no me gusta cómo es una cucharita. No es cierto. No me entra la boca, o sea, muy anguada. La verdad, estoy impresionado. Este público es relajoso, ¿no? Este programa, señoras y señores. Este programa, primero, después del corte, que nos vamos en este momento. Esto va a amagar, ¿no? Porque no hay nada ahí. Claro que sí, porque... Hola, dos, tres, dos, tres, probando, probando. A mí me va a amagar. Dos, tres. A ver, por favor, Flecha. Ahora, bájame el volumen y que no se me escuche nada. Súbeme el volumen. Volumen. ¿Tú crees que yo no soy yo? Dos, tres. Me alejo, me alejo. Me gusta, me gusta esto porque estas sincronizaciones que tienen entre ustedes me gustan. ¿Qué te gusta? Las sincronizaciones que tienen entre ustedes. Sí, estamos sincronizados. ¡Hasta el público! Esta noche... La mano. Esta noche... Con una de las grandes expertas. De belleza, universal, ecuatoriana, de nacimiento, como les dije, y perú ya una personalidad... ¿Quién te dice que soy ecuatoriana? Me contaron, yo leí tu biografía y... Yo creo que voy a tener que cambiar eso, esa movida. ¿Dónde naciste, Moffia? No, es incógnito. ¿Y por qué es incógnito? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque por ahí hay alguien que está diciendo que no le gusta yo, que se aburre, que... Que denigra a la mujer ecuatoriana, porque la mujer ecuatoriana... No, perdóname, pero... Perdóname. ...que va a ser... Va a ser Top Ten. A ver, yo voy a decir. ...el Miss Universo de este año. Y por supuesto, la Moffle Top Ten. No, no, no. Yo voy a decir algo claro ahorita. Esa, esa... Conta se va... No, ni aquí me llega a mí. No, tú haces... Perdóname. Si yo hubiera ido a mi universo, yo traía la corona. No, no puedo hacerse lugar como puerca. Yo traía la corona, pues. No lo dudo. Se la quitabas. En un momentito vamos a tener... Todavía no. Todavía no tenemos vueltita. Porque la vamos a respetar a esta mujer. Me respetan porque está casada. Después de todos los años que tiene de vida, no le pueden pedir vueltita. Porque la verdad, se demora. Respeto. ¿Sabes lo que pasa? Estoy hablando... Es que hay un problema bien serio con la electrocutación que tuvo este hombre. Allá adentro. Se electrocutó dentro que el cerebro se le afectó. Se le afectó el cerebro. Por eso que le quedan los pelos así. Estamos hablando de respeto, cariño. Solo mírame. O sea, mírame y castígate. Señora. Señora, por favor, tome asiento. Tome asiento, muchas gracias. Que su corazón de pronto no le va a resistir. Oye, este man es un saludo. Es osado. Es osado. Oye, el... No, estoy amenazado por el panzón. ¿Qué? Me dijo que te diga todo esto. ¿Qué cosa? Me dijo que te haga sentir mal, que te mencione la edad, de tus dimensiones. Yo le dije no. Y te dijo de mala gente. De mala gente. Por hacer caso, tú fuiste y te electrocutaste. Sí, exactamente. Exactamente. Y anda como el zorrillo, ese como que se llama el zorrillo, ese que tenía pintado Pepe Lepú. Pepe Lepú. Pepe, pero no, pues no, no apesta. Este no apesta. Huele rico, huele rico. ¿A qué huele? Uy, Dios mío, no, estoy casada. Vamos al corte. Regresamos en un momentito. Mujer guapa, sexy. Hugo, vos. Desea. Hugo, vos. Chanel. Chanel. Eres irresistible. Nos vamos a la pausa. Pepe Lepú. ¡La moble esta noche! ¡Pato Marte la noche! Pausa comercial y es tiempo de olernos ya que estamos hablando de esto. Nos vemos después de esto y ya regresamos con Pa Tomarte la Noche. Déjame entrar a tus hogares. Aquí estamos en Pa Tomarte la Noche. Seguimos con más. Patito. ¡Uy, China! Mono, mono, mono. ¿Qué, qué, qué? ¿No has visto a Doña Íntima? No sé dónde dejé mis raspaditas. Otra vez. Sí. ¿Otra vez? Tengo un problema. ¡Ey, Doña Íntima! Dígame que usted tiene mis raspaditas, por favor. Niña, China, no sé. Encontré unas cosas súper raras. El rato que estaba ahí limpiando sus calzones. Mis calzones. Ay, oiga. ¡Estas son! No me diga, en serio. Sí. Seguro. Espérese. ¿Por qué le voy a contar algo, Mía? No, no, porque son valiosas para mí. Esto es como un tesoro nacional ahorita. Más que sus calzones que estaba limpiando. Así es, más que mis calzones. Porque ahora las raspaditas se dan una segunda oportunidad de ganar con tus boletos no favorecidos. Es una actividad promocional en línea. Y solo tienes que entrar a www.loteria.com.es. Registrar el código que está en la parte posterior de tus raspaditas de un dólar. Y listo. Participas por el sorteo de cinco tablets. Una cada semana. Consulta las fechas de sorteo en la página web. Ya sabes, www.loteria.com.es. Ahora tus raspaditas de un dólar te dan una segunda oportunidad de ganar. Patito, ¿y tú qué esperas para ganar? Bueno, yo no espero. Realmente soy un tipo impaciente y porque soy el paciente impaciente, simplemente dije, me adelanto, hago mi raspadita y gano. Al país le pregunto, ¿tú qué esperas para ganar? Yo ya gané esta noche. ¿Qué guapa que eres? Por Dios. ¿Por qué Dios te hizo tan bella? No sé, oye. Hasta el mismo Arjona se lo pregunta. ¿Cómo? Arjona decía que hubiera querido dar la columna vertebral por menos andar. Arjona decía eso. ¿Y quién dijo por qué Dios te hizo tan bella? Que ese fue para la mofle. Claro, por supuesto, sí. Oye, ¿qué tiene que hacer una mujer para lucir tan espléndida como tú? Yo creo que todas las mujeres que nos están viendo en este momento desearían conocer algo de tus secretos. Y no todos porque dejarían de ser secretos, pero algo, por lo menos que te lances un tip, un centro, para que el resto de tips, señoras y señores, a continuación música de tips de belleza, por favor. A ver, música, música. Algo medio jazz, blues. Vamos, muchachos. Vamos, a ver. Vamos a hacer. Para empezar. Vamos a hacer. No, un momentito. Esto tiene que ser muy formal. Tiene que ser un... Ya, tiene que ser formal. Señoras y señores, para tomarnos la noche, hemos invitado a una de las mujeres más bellas, sexy de Latinoamérica. Traspasando a Allende las fronteras de este país y del vecino y del de más abajo, esta mujer llega con su espléndida figura. Esta mujer... Está muy largo, ñaña. No, pero por favor, siéntate, siéntate. Esta mujer llega, llega maravillosa, llega, se la ve desde atrás hacia adelante. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me estás viendo atrás? Si te da la espalda, tú la sigues, porque ella deja huella. Señoras y señores, desperten belleza. Esa soy yo. Con ustedes, la señorita Mofle, por favor. De verdad. Recibámosla. Señorita Mofle. Mira, por ejemplo, yo sé que esta belleza es difícil... De repetir. Tú no la vas a poder lograr nunca en la vida. Tienes que volver a nacer. Belleza rara. Pero igual te voy a decir algo para que puedas asemejarte medio a medio a mí. Por ejemplo, yo veo a esa niña, tú tienes que llegar. Por favor, sí. Me da pena. Me da pena. Te ruego, aunque se va a sentir mal la china. Me da pena. Se va a sentir mal la china, pero por favor te ruego que camines para allá. Y ojalá, en silencio, digo, susurradito... No, no, vengo para acá. Susurradito al oído, que le digas cómo se tiene que vestir y cómo se tiene que lucir. Mira, venía. ¿Te la llevas para allá, chinita? ¿Qué cosa? Llévatela para allá. Mira, aquí le pate pelo. No, ven acá, mi gente. Para yo hacerte un cambio de luz en te extremo, tú me tienes... Para que el chino se quede conmigo siempre. ¿Quién? ¿Tu Daniel Besserford? Sí, el américo. Sí lo conocen, ¿no? Al chino, el novio de chino. Sí, ya le conocieron ayer. Lo he resaltado. No, ya le conocieron ayer. Ya lo conocieron ayer. Daniel Besserford. Es la radiografía de... No, mejor dicho, Besserford es radiografía de mamá. Yo quiero sus consejitos. ¿Tú quieres mi consejo? Primero, con de rulos. ¿Rulos? Si estás haciendo cochinada con tu... ¿Tu chino? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En esta? ¿En esta? No entiendo tus besos, mija. Sé que soy sexy, sensual, que todos me quieren entrar conmigo. Pero no entiendo, no entiendo. Aquí y acá. Ya, acá. Perfecto. Aquí, ya. A ver, primero que nada, lo que tú te haces aquí, esta estresa está feliz. Te la voy a sacar. No, mi hijita, está muy feo. ¡Me va a esperar! A ver, ¿la cambia o no? No, no. Por favor, permítanla que ella sabe lo que hace. ¿Tú crees que yo voy a hacer el amague? No, aquí yo la cambio de verdad. A ver, sácate. Primero tienes que ponerte rulo, mijita. Tú tenías que... Tú tienes una madre peluquera, pues. Dile que te ayude. Dile que te ayude. Que te ayude a ser mejor. Mami, mi mamá. Dale ahí está que se muere de la risa. Está que se muere de la risa. Le voy a decir qué mala que eres. Es tu hija, mijita. Es tu hija. O la adoptaste. Dime la verdad. Ya está. Ahí está. Primer rulo. Íntima. Primer rulo. Sí. Gracias. Gracias, de verdad. De verdad, gracias. A ver, vete, mijita. Que tenemos, somos de la misma belleza. Nos vamos a la misma censo de depilación. Mira, ella está bonita. Está bonita. Está bonita. Dios mío. Está bonita. Tráeme un sándwich, mamita. Ya te chai. Mujeres, dos mujeres, dos mujeres, un solo camino. Tráeme un sándwich, mijita, rápido. A mí me dijeron que me iban a tratar como reina, pues no me han dado nada de comer, así sabes, ¿no? Para tomate ni siquiera agua dura apenas y esto es. Te dieron yogurt. Te dieron yogurt. Es verdad, yogurt, yogurt. ¿Esto sabe qué? Como frutillas. Mira, cuando tú estés haciendo dieta, mamita, no coma, no coma, por favor, manteca chancho. ¿Por qué? Solo mantequilla. Solo mantequilla. Es que la manteca chancho en goda es feísimo. Ahí estás. Estás mejorando. ¿Y cómo hago aquí? ¿La cintura? La cintura. No, empieza a comer, mamita, pues si no el cechino te deja. Mira, tú tienes que estar como yo, pasadita de rica. Entradita en carne. Entradita en carne. ¿Tú me ves a mí? Y tú dices, oh, guau, ¿quién es? Yo quiero ser como ella, ¿verdad? Tú tienes que volver a nacer, mamita. Tú tienes que volver a nacer, pero pronto lo vas a lograr. Ayuda a la madre. ¿Cómo que se llama tu mamá? Nuria. Nuria, ayuda a la ñaña. De verdad. Hazle un cambio de luz. A ver, a ver. ¿Y en la cara qué me pongo? Yo, mira, yo me sé poner el pepinillo, pero mejor me lo como. ¿Por qué? Ay, no hay sal. Sal, limoncito. Tú no me trajiste nada, ñaño. ¿Cómo no? Está bueno. De verdad que sí. ¿A qué sabe, China? ¿A qué sabe? ¿A pepino? ¿Quieres probar? ¡No! Me pasó, me va a matar. Ya está. Ahora sí. ¿Qué me pongo? ¿La voy a maquillar? ¿En la cara? En la cara. No me dieron mis instrumentos. Pásame mi neceser. Polguita. A ver, me desbarataron. Mi neceser. Con este le puede poner todo el polvo que quiera. De verdad. A ese le encanta. Dios mío. Gracias. Me avisa nomás qué más quiere que le pase. Ya le pide el labio. Nada, no hecha ido nada. Disculpe. Ya, está bien. Mi neceser que está ahí. Gracias, síntima. Dios mío. No está muy bueno, sigo. ¿Qué colores nomás se puede usar? Mira, para tú hacer un tratamiento de belleza, tú tienes que ponerte pepino, tienes que maquillarte como yo me maquillo. No te vas a ir a ningún lado ahorita, ¿no? No. Deberías decirle a tu novio que te lleve a algún lado, aunque sea, porque te voy a dejar bella. Ya, tienes que, es que sabes que el cambio de luz completo. Y las cejas. Espérate un ratito. No me sigas, niña. Espérate ya. Yo vengo y ella se va. Esto es Fashion Emergency, con la mofle. Mofle, te trajeron galletitas. Como en vivo no hay nada igual. Para que guardes la línea. Le ayudo, le ayudo. Gracias, nana. Yo le quito, yo le pongo, yo le pongo. Mientras como, me hago su anoche de pepino. Perdón. Ahí está. A ver, mi hija. A los hombres les gusta lo natural, nunca te depiles. Yo una vez al año me depilo, me hago bikini. Una vez al año. El brasileiro. ¿En qué forma se hace? Mofle, mofle. Como estamos en el mundial, me hago brasileiro. El brasileiro. Vale. Aquí tiene otro. Año del mundial depilado brasileiro. Me hago brasileiro porque estoy en el mundial. Porque obviamente a mi pastor le encanta verme así. Tacua como yo vine al mundo. Tiene chisguete también por su casa. No, chisguete no lo necesito. No, no tiene chisguete. Es que está sudada de pronto. Yo necesito este, mi lápiz de labio. El lápiz de labio rojo está, está, este. Oiga, ya se cayó todo. Científicamente comprobado que el lápiz de labio rojo. Esto científicamente comprobado por los científicos. El lápiz de labio atrae a los hombres. El efecto cromático. El rebe, esta más se la pone y el chino vive. El chino va a correr a darle un beso, vas a ver. El chino va a correr a darle un beso. Mira, mira, es una cosa impresionante. Mira. Es una cosa de loco. Es una cosa de... Mofle, mofle. Mamita, no viste esto. Mofle, mofle. De lo visto, de lo que nunca nadie ve. Lo que está entre líneas, eso soy yo. Eres una mujer que va más allá. Es una cosa que yo digo... Eres una transgresora. Dios me puso por algo en este camino. Para... Para vengarse del género humano. ¿Qué dijiste? Para vengarse del pan... Perdón. Eso es lo que me dijo el panzón que te diga. Te comes mi sanucha. No. No. Oye. Cómete o no vienes a trabajar nunca más porque hago que te voten. No, no hagas eso. Cómételo. Oye, de este trabajo comen 10 perritos. Acuérdate cuáles son mis exes. 10 perritos comen. Mis exes. Acuérdate. 10 perritos comen. No me hagas eso. Esa maldad. Además, darle la maldad al pan. No come. Ese todo lo pan. Ese todo lo pan. Ese todo lo pan. Me va a amagar, ¿no? A ver. A ver. Así me hago. No te vale. No lo votes, oye. La comida no se despedicia. Oye, Mufle. Me dijo el panzón que te diga todas esas cosas. Está guapa. Véngate. Está guapísima. Está guapísima. Nivel nacional. ¿Ah? Me hicieron bullying de belleza a nivel nacional. Pero le ducharon. Pero le ducharon. Pero le ducharon. Está linda, mejita. Ahorita se nada a lo de lotería que estabas dando. Sí. Que desfile. Que desfile. Pero que ella me enseñe a caminar. A ver. Pop es la música. Pop es la música. Una música chévere. A ver. No me vas a poner. No, un reggaetón. Alguna movida así para. Blues. Hablo de blues. Así no. ¿Cómo? Ella lo hace. Es que no. Guasa. No, tiene que ser los seis. Así ve. Así. Eso. Eso. Déjame sacarme. ¿Me puedo sacar de cabeza un cojín? Yo no. Yo no. La china se iba a sacar. Iba en serio eso. Y esta. Estás viendo a Nuria. La está viendo. Oigan. En un momentito. Más adelante. Más tardecito. Usted no se duerma porque va a ver cómo se lo saca. Robertito. Espero que estés durmiendo ahorita. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. Vas a salir de televisión. Un amiguito me dijo. ¿Ah, sí? Un amigo así que me dijo. Él dijo la palomita. ¿Tú lo conoces? Sí, sí. Un chiquito así. Vas a salir de televisión. Ya te voy a ver, me dijo. Yo le digo, espero que estés durmiendo. No, está despierto a todo el muchacho este. No puede ser. No puede ser, Dios mío. No puede ser. Igual, para darle saludos. A Robertito le mandamos saludos. A ver, un momentito. Le voy a hacer un saludo muy especial. Robertito, te queremos mucho. Y es por eso que, porque te queremos mucho, queremos evitarte un mal sueño. Así que, vamos a la pausa, señor, señor. Te queremos muchísimo. Y a la china la volvieron gato. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más aquí en Patomarte la Noche. Ya te hiciste los rulos tal como te enseñó la moffle. Si estás calvo, estás fregado. Seguimos con más aquí en Patomarte la Noche. Un programa con venas. Un programa al que le corre un sentimiento. Y sentimientos especiales porque si no tendríamos las personas que tenemos dentro del equipo de producción, esto no llegaría a ser lo espléndido, lo maravilloso y la experiencia que termina siendo este Patomarte la Noche de la producción Beto Malavé, músico, artista y loco, de eso que todos tenemos un poco, está cumpliendo. ¡Feliz cumpleaños, Betito! Pasamos. Rebasamos ya la medianoche. Y sin torta ni nada, ¿no? Sin torta, nada. No, pero ya le vamos a dar la torta. Espérate un ratito. Y tú eres la primera invitada. Además, no podemos olvidar a nuestro público, que es el mejor público del mundo. Y esta noche, esta noche, en medio del público, está la hija de Samuel Calderón, que es un señor que viajó a México, como todos aquellos que hemos tenido que emigrar y hemos tenido que sufrir esos avatares que el destino nos ha puesto. Y fundamentalmente, de los migrantes ecuatorianos, lo primero que se sufre es la separación de la familia. Aquí me ha pedido su hijita, que está, ponle por allá, por favor. Samuel, la ve desde México, ve este programa, todos los días en México. Y quiso su hija, ella es María de los Ángeles, quiso darle un beso, una sonrisa y una mirada de amor a su padre, que está lejos y que nos está viendo en este momentito a través de la página web del canal. Samuel, Samuel Calderón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! www.gamatv.com ¡Te queremos, María! ¡Ay, bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Te imaginas? Este enana me pidió... Has tenido sentimientos, ¿no? Ah, sí. Has tenido sentimientos, de escondidos. Escondidos, ahí debajo de la piel. ¡Me vete, Adón! Oye, este, dentro, a propósito de sentimientos, me contó un patito que tú, en tu juventud, habías tenido un romance con el presidente de la república, con el marzo. Me parece, perdón, perdón, déjame terminar. Ya. No sé si fue un alarde... ¿Estamos aquí con el presidente de la república? No sé si fue un alarde del presidente o tuyo. De él. De él. O sea, él, él estaba sacando, sacando, este, sacándose lustre. O sea, mira, yo, yo pasaba por ahí. Allá. Y de repente, él me agarró una cosa, oye. No, un flecho. Flechados. No, mentira, mentira. Yo lo fui a ver, yo estaba viendo ya. Yo lo fui a ver a él y, y... Uy, no. Es que esa es la pica que se tienen, pues, por mí. Ahí eres tú. Es sí. Ah, se pelean por ti. Es por mí. Por eso es que la parte política no es política. No, lo disimula. Es lo mío. Pero son hombres casados, Mofle. Y tú también. Pero yo cuando estábamos juntos, éramos soteros todos, pues. Ah, todo y nada más. ¿Era un triángulo amoroso? Sí, oye. Era una cosa que... Él era así, que le encantaba mandarme los choferes, y que sí, que seis comidas al día, seis, todo. Seis comidas. Ahí comenzó. Sí, quería más comida, más. Todo quería más, más, más. Más. Entonces. Y yo ahí, mira, ¿ves? Con el presidente, bueno, no. No era el presidente, era mi Rafish. Mi Rafish. Mira, a veces me quedan las zapatillas, mira. Y en los grupos, mira los ojos enamorados, mira, mira los ojos, mira. Llevas a ver. Una sonrisa, sonrisa adornado. Como antes, como antes. Me esperó, me llevó al altar, se rió. Él es divino, él es bello. Y ese abrazo, ese abrazo. Él me abraza, porque sabe que duramos 35 días. ¿Ya? Por eso él le puso a la lista 35. La lista 35. ¿Qué crees que todo es coincidencia? No. ¿Y cuántos días duraste con el alcalde? Los flechelos. Con el alcalde Nebo. Seis meses. De verdad. Por eso le puso al social cristianismo. Por eso le puso las seis. Es una cosa que, no sé, todo se acopla, todo. Por eso que, por eso que Rafi me dijo a mí que él no me podía olvidar. ¿Ah, sí? No me podía olvidar. Pero como ya ahorita ya es presidente, tú sabes, tengo mucho respeto hacia él. Por supuesto. Porque ya es presidente. Es la imagen del primer mandatario. Pero, pero es una, mira, ahí yo dije, si la mamá dice que se vaya, dice que se vaya, todos los días estaba ahí. No, no puede ser. No, no puede ser. No, mofle. ¿Cómo controlaba? Me imagino que los nervios se... ¿Tú conoces a Fabicio Correa? Por lo que. ¿Mi cuñes? ¿Para tu cuñes? Mi cuñes, pues. De toda la vida. No me digas que él hacía algo. Él era, pues. De puente. Yo le decía, ya no, de verdad, ya, ya, ya no. Insistente. Insistente. Insistente porque se lo ve, tiene carácter. Con mucho respeto, de verdad. Por supuesto. Cuidado, me van a estar censurando. No, pero esto es el amor. El amor no puede ser censurable. El amor no puede ser censurable. No puede, nada más que nada es el respeto que hay entre los dos. Oye, ¿qué hay de cierto mofle, ciertos programas faranduleros que dicen que la mofle es calzón flojo? Si es que hay algo que aclarar, hagámoslo o si es que tenemos que reafirmarlo, este, por favor, utilicemos este espacio. Me gusta este espacio y lo voy a aclarar aquí. Yo como en casa, afuera engodo la vista, y mi calzón, aquí donde tú me ves, está con candado. No. Y el único que tiene la llave es mi panzón. Tu panzón, qué lindo, fidelidad. Pero, pero Diosito no dio los ojos para engordar la vista todo. Cuando yo veo un papi rico, tengo que mirarlo, observarlo, admirarlo, pero hasta ahí no más. Pero, ¿algún momento, algún momento, tú, tú, este... ¿Qué te cree, Luis Miguel? No, estoy, Pato Borja me creo. Pato, Pato Materano. Oye, oye, escúchame una cosa. ¿Algún momento, dentro, en tus momentos románticos, piensas que el que viste en la calle es al que le estás abrazando mientras le estás abrazando al panzón? Al que viene a la calle, no, yo voy más allá. Yo veo el cine, el rapi, el... Ah, tú, vuelas alto. ¿Cuál es tu... No hay nadie. ¿Tu actor favorito, cuál es? Ay, tengo alguno. O sea, por ejemplo, a mí... Thor me encanta. Pero me dicen que hay uno en particular, uno que es actor de vivos, ¿no? ¿Actor de vivos? No. A mí me gusta, ¿cuál? ¿Cuál? El esposo de la paloma, ¿y qué? El esposo de la paloma. Es que no tiene nombre, el esposo de la paloma. Ah, sí. Y te gusta, ¿te gusta? ¿Has tenido algún sueño húmedo? No, eso yo no puedo decir en televisión. Sí, 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 tuve una vez. Sí. Soñé que nos estábamos ahogando los dos, de verdad. Tuve un sueño húmedo, nos ahogamos los dos. ¿Sabes qué? Es lo único que le envidió a la paloma. Sí. El marido y los hijos. Ah, no me digas. Esa familia quise tener yo. Me conmoviste, me conmoviste, me conmoviste. Sí. Cortémosle esto porque yo me pongo a llorar. Cortémoslo, pero antes de decir, antes de cortar, quiero decir que no se olviden que este sábado 19 voy a estar en Salinas, no se pueden olvidar. En Salinas, en el auditorio. No, no, en el coliseo. En el coliseo, Jaime. Roldó Aguilera. Jaime Roldó Aguilera. Y tiene que comprar las entradas de ahorita en el shopping. Y el día, el día del show, el día sábado, voy a vender en el coliseo las entradas. Tú misma. Tú misma, voy a estar cuando chiste el vuelto, todo así lo voy a dar. Claro, porque uno tiene que hacer lo mismo. Uno tiene que hacer eso, porque usted tiene que centrar, tiene que cabecear y recoger la pelota del fondo de las redes. Vamos, en este momentito te cuento. Así me digo, ya me pasó, y nunca hace gol, ¿sabes? Oye, te cuento que nosotros otorgamos el poder de la palabra a nuestro pueblo, al pueblo de Patomarte en la noche. Así que nos fuimos a la calle, abrimos la ventana, y quien pregunta en este momento es precisamente el pueblo, la boche de Dío, la boche de Dios. A ver, vamos a ver el boche. Vamos a la calle. Mofle, ¿con qué hombre te gustaría estar en una isla abandonada? Digamos que ya el paso no existe. Sí, digamos que no. O sea, como que viene así, se llevó todo. ¡El pato! ¡El pato! A ver, un momentito. ¿Qué daño les he hecho yo? Tengo que... Maldita sea. Señorita Che, ¿tengo que obligada a contestar eso? No. ¿Pero que decir que con el pato? No, no. No, me tengo que decir la verdad. ¿O quiere que miente y diga que con pato? ¿La verdad? No le escuché, no le escuché. ¿Quiere que mienta o diga que es la verdad? Mienta, mienta. Ah, ya. Por favor. Ah, con el pato, por favor. ¡Bien! Siguiente pregunta, por favor. Es una lady. ¡La verdad! Quisiera, este... Con el pato, por favor. Con el Chávez, con el Chávez. ¿Con quién? ¿Con el Chávez? Con el Robert Querétaro. ¡Me da miedo! ¡Vamos, la siguiente pregunta! La siguiente pregunta. Mofle, ¿en una relación el tamaño importa? ¿Sabes qué? Habla de tiempo. Yo soy sesóloga. ¿Sesóloga? No. No importa, no importa. Lo importante son los movimientos, todo exacto, preciso y en el momento adecuado. Contestado, está perfectamente. No importa. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Mofle, ¿te harías una cirugía plástica para hacerte más sensual? No. No. Ahí sería una grosería para el resto de las mujeres del mundo. Estarías insultando. Sería una belleza insultante. Cree, túpida. O sea, yo lo único que tengo que bajar es este gordito de aquí. Mira, este. Este de aquí. ¿Y para qué lo voy a bajar si puedo hacer ejercicio? Uno tiene que tratar de hacer las cosas naturales, ejercicio, dieta. Yo no, por suerte no necesito. Pero si la necesitaría algún día. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Te has puesto? ¿Son implantes? ¿Son naturales? Son míos porque la pagué. Ahí está contestada. Sí, sí me haría. Solo en la bubi. Pero de ahí mi cuerpo es perfecto. Oye, este. Nosotros le estamos debiendo, le estamos debiendo la última quincena. Y nos dijo, así como para tenernos un poquito de paciencia, nuestra asistenta, asistente doméstica. Te van a clausurar. Gerente, gerente de limpieza y afines, gerente de recursos limpiísticos y afines, nos ha pedido que por favor intervenir en esta parte porque te va a solicitar tips de belleza. Y ojalá, por favor, íntima. Íntima. Oiga, más el título que me puso empleadas hoy. O aquí dicen Perón. No, usted es gerente. Más lo que está en la biblioteca. Gerente general de administración de recursos. Sí, tiene que después se siente ofendido. Quería que me dé unos consejitos, unos tips para ver cómo mantener un marido feliz porque sinceramente el mío se fue a comprar tabacos, no volvió más. ¿No volvió más? No. Chuta, ñaña. Para ver a quién conquisto y cómo lo hago. Ya, a ver, primero que nada, lo que te dije hace un rato. Una vez al año que tú te hagas, por ejemplo, un... El bikini brasileño. El bikini brasileño. Me voy a anotar. Si tiene ojo de pollo, por ejemplo, remójalo en agua con agua oxigenada. Esa movida lo remoja así, lo remueve rápido, te sale todo. Porque yo me muesto, me tasco nomás. Ajá. Mejor se le remoto. No, no te rasques, no te rasques porque la verdad es que hace que esas carnes salgan otra vez de nuevo. Buena idea. Es verdad. Este, por ejemplo, yo, tú te veo y estás vestida, no se te ve Ceci. No. No. Tienes que ponerte falda para que se te vean las piernas. Eso, porque yo soy igual de velluda que usted. Así es, ponte falda para que se te vean las piernas. Buena idea. Que las boobies se vean así como se me ven a mí. Pero yo no tengo tantas como usted. Ponte, pues, entonces, mijita. Buena idea. Claro, pero. Qué chusa. Gracias, íntima. ¿Qué más? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué más quieres? No sé, así como que una noche erótica, por ejemplo. Por ejemplo, una noche erótica, este, embárrate de mantequilla. Juega. Haz cochinada. A los hombres les gusta que saquen todos los juguetes. Embárrate de mantequilla. Pero no, no vayas a sacar los juguetes como Winnie Pooh, la Barbie, no. Me refiero a las esposas, a esa movida. Ay, ya, buena. Buena noche. Oiga, si no tengo mantequilla, ¿puedo ocupar manteca de chancho? Manteca de chancho. Va a parecer fritada, por Dios, no. Que ve, tía Mofle, sabes que ya ahora sí me siento sexy. Ahora sí. Eso. Y yo, te tengo que dar la gracia porque ese hombre que está allá me acaba de decir que me va a dar de todo. Dite. La engrupita. Es cuando lo engrupas, al hombre es así, hay que tenerlo ahí, machacado. No, no. Hombre, cuando una mujer dice no, es porque en realidad sí. Por Dios, no le hagan caso. Y cuando dice sí, tal vez. No, no le hagan caso. No le hagan caso porque, ¿qué estamos? No voy a permitir que tú te metas en mi consejo. No voy a permitir que tú te metas en mi consejo. ¿A dónde propendemos, Mofle? ¿Qué queremos? ¿Levantar a todas las mujeres para que les hagan daño a los hombres? Eso, eso. Por supuesto. No. Este es un pueblo que... Aquí tiene que haber amor, tiene que haber un acuerdo entre hombres y mujeres para compartir el gobierno del hogar. Aquí el hombre debe tener los mismos derechos de la mujer. Y la mujer, y la mujer tiene que ser tan respetada por el hombre como el respeto que tiene que otorgar. Me parece fabuloso, pero igual el hombre tiene que trabajar para mantener a la mujer. Y la mujer también. Y la mujer tiene que gastar. Y la mujer también. La mujer tiene que gastar en cosas bellas. ¿En qué trabaja usted? Yo soy... Yo a mí me encanta cachoelear. O sea, por ejemplo, hoy día vendo bolo. ¿Ya? Y hago venta de bolo. Y me saca, por ejemplo, para irme al gabinete. Yo me pasó un solo... Lo único que le digo que él me pague son las tarjetas de crédito. Nada más. ¿Y cuánto así? Entre 10 mil y 8 mil, 12 mil dólares mensuales. ¿Mensuales? Por Dios. Me parece barato. Me parece barato. Me parece barato. Tú puedes venir para cada momento. No tiene como solventar esa cuenta. Yo quiero que me enseñes cómo puedo amarrar al chino con estos elementos. Así es sencillito. Mira, le coge la cabeza así. Así como... ¿Y por qué no la amasamos de una vez? Con eso lo se gustó. Que suba el chino. Que suba el chino. Que suba el chino. Que suba. Mente. Vienes todos los días. Ya por fin te sacan en pantalla y te quedas. Cholado. Hagámoslo práctico. Es el Danie Betancur, pero que se quedó en la isla flotando. 12 años después lo recuperaron en esta siete Danie Betancur. Vamos a ver. Vamos a ver. Lección práctica. A ver. A ver. ¿Qué quieres? ¿Cómo tienes que atar? Amarrar. ¿Ají? ¿Ají? Ajá. No sé yo. Estos consejos que te lo dio. Yo de ti lo pongo así simplemente. No, mejor así. Mira. Lo amarras a la cama. Perfecto. Lo haces así. Así. Lo pones del otro lado. Así. Lo amarras. Yo le ayudo. Le das un sartezazo y ahí lo dejas toda la noche y toda la vida se va a quedar contigo. Que le dé, claro. Que le dé. Si no le doy a usted, le doy yo. Dale, dale. Pero Adil. No, pero no. O sea, de verdad. No así. Tú le pegaste duro. No duele. Tú qué crees que es porque la gente no siente y no escucha. Tú crees que es mal. No, no. Que le dé. Que le dé. Tengo. No, pero que le dé la china porque se va a enamorar de íntima. ¿Quién te dio todos estos elementos? ¿Quién te dijo que yo lo voy a engrupir con esta movida? Producción. A ver, que suba alguien de producción. Roberto, fue Roberto. Fue el esposo de Palomeque. Mentira, fue el cumpleañero. El esposo de Palomeque. No encontraste nada y ahí dijiste. Allá, mete esto, mete esto y pongamos esto. Para que la van a improvise. ¿Ah? El esposo de Palomeque. Roberto fue el que nos mandó eso. No creo. Sí. Yo creo que te está mandando un mensaje subliminal. ¿Quieres irte de cochinada? Avisa nomás. Este, no sé, ñaño. Pégase para camufle. En el amor, tú tienes que tener creatividad. Sí, un aplauso, por favor. A la creativa. Este, entiendo, sexóloga, experta en belleza. De todo. ¿Qué más? Pero tienes una larga lista de actividades profesionales, ¿no? Yo estuve un tiempo metida en... Yo fui científica. ¿Por qué te ríes? No, no, fue por la alegría de saber de que... Y de ahí yo me di cuenta de que esa historia de Dan y Eva es... No, fue mentira. Es mentira. No, fue una fantasía. Fue, mire, sé lo que pasa. Es que esa historia es un mito y yo no mito, ¿ya? Es de verdad, es de verdad. Pero tú has llegado a ser un mito casi como la misma historia. ¿Te parece? Sí, te juro. Sí, de verdad. Es que, ¿sabes qué? Yo he sido científica, sexóloga, doctora, consejera... Doctora en qué, doctora en qué? En psicología. Ah, no, no puede ser. Con mi pasón hicimos de parejólogo. Y nosotros le dábamos consejos a la pareja para que tengan una mejor relación. Oh, qué hermoso. Lindo, ¿verdad? Yo le daba consejos, por supuesto. Eso es una obra digna del aplauso. Claro. También fui, este, ¿cómo que se llama? Neuróloga. Oh, qué hermoso. Yo me puse a ver qué es que había en la cabeza del hombre. En la cabeza del hombre. Dos cosas existen, Barcelona y MLE. No existen. ¿De verdad? ¿En serio? No puede ser. Cardióloga. Cardióloga. De verdad, ahí está, mira, a ver. En el corazón de un hombre está el amante. Está el carro, los panas, la chupa, Barcelona o MLE. ¿En dónde estás tú? ¿Tú te viste? No, yo no te nombré, no existes. Ese es un corazón de garage. Ese es corazón. Corazón de garage. O sea, un corazón amplio. Amplio, de verdad. Cardióloga, neuróloga, sesóloga. ¿Cómo se llama el que de abajo? El entretenedor. El doctor. Entretenedor. Ah, pero el del hombre, pues. El urólogo, el urólogo. Uróloga fui también. Ah, no, pero tú eras aquella de las que lo miraban con desprecio, lo tocaban con asco y lo cobraban altísimo. La clave, obvio, 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 pues ñaña. Yo me di cuenta de que no solamente eso, sino que esa movida es como la comida de los locos. ¿Cómo es la comida de los locos? Es mala. No. En serio. Aguada. Y se termina rapidito. Yo me estoy imaginando, la verdad, este, es un, es una imagen bizarra la que viene a mi cabeza. Me dice productora. ¿Ah? Productora también me dice. De televisión. Sí, yo estuve haciendo, produciendo, este, este, no ocupas el almofle. Ahora estoy haciendo vivo todos los sábados y domingos, no te lo pierdas. Ah, no me digas, ¿a qué horas? Vivos. ¿A qué horas? Vivos todos los sábados, no te lo puedes perder a las 10 de la noche. Este es el único canal que, en el que, no, está muy bien. Tengo que promocionarme, pues, estoy viniendo. No, es que, no, es que le pregunto, pues, le pregunto, porque la señora tiene que decirle a la hora, porque si ya dice los sábados, tiene que decirle a qué hora. Si no, le vamos a tener a la gente en el otro canal, viendo todo el día hasta que salga vivo. Está bien, pues, me esperas hasta que yo salga. Oiga, hay una cosa. ¿Qué? Hay una cosa. Vamos a una pregunta ciega. Nuestro anterior invitado, ¿no? Formuló una pregunta sin saber que tú venías. Así que, esto viene nada más y nada menos que Gaby Pazmiño Yepes me está informando en este momentito. Te dejó soltadita una pregunta en la zona del penal y, por favor, le rogamos a Gaby que nos la formule. No sabía quién era, a propósito. Ella no sabía quién era yo. Tú eras incógnita. Me tiene envidia ella. Desde ya te digo, me tiene envidia. Vamos a ver qué te preguntó. Confiesa cuántas veces has sido infiel. Esa es una. Esa pregunta sí la hay que hacerle a ella misma. A la yugular. Señora, sí, señor. Eso no se le hace a tu amiga. Pero nunca dijo en qué sentido. Yo nunca he sido infiel. Físicamente. No, no, pero eso ya lo... Estamos haciendo una especie de confesionario. Monfle. No. Me fui. Sí, así es. Una cosa... No, nunca he sido infiel, de verdad. Yo soy muy... Mucho... Mucha habla. Mucho... Es que mucho aprieta poco barca. Así se dice, ¿no? Y tú eres apretona. Yo soy apretona. De verdad que sí. No, la verdad... Hoy aplauso a la virtud de la mujer. Y fiel a mi corazón, nunca. Una mujer, ejemplo de comportamiento. Una mujer casi, casi no tocada. Una mujer casi virgen. Sí, casi. Una mujer que hay que respetar. Una mujer... Yo tuve cuatro enamorados en mi vida. ¿Solo cuatro? Cuatro, nada más. ¿Sí? ¿Quién es? Sí. Rafael... Adalá... Adalá... No... Adalá... Adalá, sí. El mismo Adalá que yo me estoy imaginando. Adalá... Adalá buscará... Panamá. Ya. Es verdad. No, yo... Eso se nota porque tú no has ido a mi moflólogo. Yo mi primer moflólogo conté en mi vida. Voy a... Voy a... Tienes que ir... En agosto ya tengo a moflólogo aquí en... Para todos los guayaquileños lo voy a hacer en el federador. Y ahí tienes que ir. Y te voy a llevar a Quito. Y te quiero ver ahí. Te voy a llevar a Quito. ¿Me vas a llevar a Quito? A Quito te voy a llevar. ¿Pero a qué? ¿Ah? ¿A qué me vas a llevar a Quito? ¿A qué haremos todo? ¡Acláralo porque... No, usted tiene su panzón y yo no me meto... Pero aclar... Yo te... ¿Tú tienes a quién? No aclares que oscurece, dice. Ya, tú a quién... No aclares que oscurece. No voy a permitir que no me lo contentes. No. ¿Qué cosa? A quién tienes tú. Yo tengo mi paso en tú, a quién tienes. ¿Pero por qué me machurras la mano? No digas, no digas, no digas así. Yo quiero contigo. No, todos quieren conmigo, pero yo no puedo votar. Yo soy uno de todos. Bueno, y mi cuarto enamorado fue mi pasión con el que me casé. No, ese no. Él me pretende. Ya. Me están gritando aquí y me dicen, ¡Dile que haga la pregunta ciega! Así que a ti te gusta. Digo, te toca formular sin saber quién es nuestro siguiente invitado o invitada. ¿Cuántas veces a tú te pegas en el día? Hecho. Nos vamos al corte inmediatamente. Me encanta. ¡No mientas! Me encanta. ¡La mofle en vivo! Ya casi. Nos despedimos. Este programa ha volado. Usted que no se vaya. Es miércoles. Mañana comienza el fin de semana. Estamos de festejo. ¿Y qué le vamos a decir si no? Véngase que nos encanta estar con usted. ¡Para tomarte la noche y patapúfete! ¡Patapúfete! Nos vamos a la pausa y vamos a comprar un poquito de mantequilla. Vamos a hacerle caso a la mofle. ¡Ya volvemos! Corren los primeros 39 minutos del nuevo día, señores. Estamos para despedir en Pato Marta de la Noche. Gentil dama. ¡Qué hermosa! Gracias. Siempre quise tener una foto así con esta mujer, no con otra. Oye, tómate una foto para que la subes en mi Twitter así. Tómame la foto. ¡Tómame la foto! Una foto, pues. Gracias. Quiero agradecer a Sí Estudio, por favor, a Raquel y a Charly, quienes son los responsables de este maravilloso look. Pero, Dios mío, pero deberían meterlo preso. Deberían meterlo preso. Está bien. Oye, espérate. Oye, sí, Estudio, gracias. En el centro comercial, la gran manzana. Ella también está invitada. Te voy a llevar a ti, hay que componerte y te voy a llevar a Sí Estudio. De verdad. Para que se te vea más hermosa de lo que estás. Me va a cortar el pelo. Te vas a cortar un poquito el pelo. Y el bigote también. No, eso lo necesito. Señora, sí, señores. Oye, déjame ver, mira, me gusta esa eso. Déjame agradecerle. Sí. Y hay que decirle muchas gracias a la amarillenta. Y dice, mira qué lindo lo que me ha hecho. Un aplauso. Señoras y señores, te quiero agradecer a ti por estar aquí. Gracias. Yo les quiero agradecer a ustedes por la invitación. De verdad. Muchas gracias. Si me quieres ver todos los días, me puedes ver en la pareja feliz. A la cita de la noche por Teleamazonas. ¡Estamos en vivo! ¡No nos puedes editar! Señoras y señores, gracias a todos. A todos, a todos, a todos, al mejor público de El Mundo. El público de Pa' Tomarte la Noche. El día de mañana estamos nada más y nada menos que con Katherine Belastegui. La Rayo A viene. La Rayo A. Mañana a las 23 o las 30. No se pierda, por favor, que lo necesitamos. Mañana, patapúfete. ¡Que el músculo huela menos! Chao, chao. ¡Buenos días, Ecuador! Huele a chancho. Soy la mujer que chao. Que te hará saltar. Que te hará gozar. Que te va a cantar. Se te parará. El corazón. ¡Qué papelón! No seas buen son. Y si me ves bailar. Tú babearás. No hablarás. Es.